Estaba en el lugar de Johnny Valle. Hola Lucas, buen día. Doctor Longobardi, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? No soy doctor. No importa. Acá le damos un doctorado in situ. Sí, estuve a punto de... Estuve a punto de recibir un doctorado una vez. Honoris causa. Muy bueno. ¿Y qué pasó? Bolilla negro. Lo conté el otro día. Te bajaron el pulgar. Sí, estaba todo listo, ¿no? Y cosa que para mí, que no terminé el secundario, ser doctor de algo era... Imagínate, Maite. Era muy bueno. Igual digamos que la mayoría que se hacen decir doctor no son doctores. No, claro, claro. Los abogados es un título universitario, pero no es un doctorado. Yo conozco una. Se hace decir la doctora. Exactamente. Hola Jorge, buen día. Hola. Buen día. Fíjate lo que me pasó. Hermosa mañana para los radicales enviagrados. Sí, por supuesto. Termino con esto rápidamente. Yo tenía ya el doctorado entre mis manos. Sí. Estaba el discurso hecho. El discurso hecho. Estaba... Estaba teniendo lugar en mi escritorio, en mi casa para poner el cuadrito. Qué lindo. Y ahí apareció... Sí, bueno. La iglesia. ¡Oh! La mano que mece la cuna. No. La mano que nos mece, efectivamente. Exactamente. Y... ¡Fum! ¡Fum! Es un reprobo. ¿Y te cargaste algún obispo después de eso? No, yo que... Como venganza. No, no, he tenido oportunidad de comer con dos cardenales, una vez, dos veces en mi vida, importantes, te puedo decir los nombres. Pero no recurría a ellos para que la iglesia, el Vaticano y la Universidad Católica, retrocedan con su amonestación, comportamiento. Una vez comí en la casa de Mariano Grondona, ¿sabés con quién? ¡Opa! Con el jefe, con el sucesor de Galileo Galilei. Ah, bueno. El prefecto de las ciencias del Vaticano, de la Escuela de Ciencias. Mirá. De la Academia de Ciencias, exactamente. ¡Qué guay! ¿Y vos habías hecho algo malo, Marcelo, como para que te bajen el pulgar o...? Existir. No, ¿cómo? Esperá, existir. Así es. Eso fue muy interesante porque asistí a una discusión académica, alucinante, entre Sánchez Sorondo, Adalberto Rodríguez Yabarini y el propio Mariano Grondona hace varios años de esto, ¿no? ¡Qué guay! Era una cosa tremenda. Yo miraba, toc, 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 hablaban de cosas que yo trataba de entender, ¿no? Bueno, eso era en la transición entre un papa y el otro, ¿no? Claro, es que es así. Exactamente. San Jorge, ¿no podemos hacer algo por Marcelo para que le den el doctorado? Está en observación ahora, Marcelo, ¿eh? Estoy en el purgatorio, ¿no? Dios todo lo ve, ¿no? ¿Lo podemos empujar un poquito? Y la otra vuelta fue invitado a comer con un amigo una noche en su casa con el señor Sandri, con Leandro Sandri, un personaje polémico que me pareció que no lo quería mucho al papa Bergoglio, ¿no? No sé, no sé. Yo lo defendí en la comida, lo defendí, lo defendí, ¿eh? Ve Jorge que te defiende, Marcelo. Y usted lo vio, pero Dios lo vio. Claro, no todos lo quieren, pero a veces es así. Esperemos que Marcelo siga por este camino. Primero tiene que pedir mucho perdón y arrepentir. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día del perdón, un beso a todos. ¿Y de qué me tengo que arrepentir, Santo Padre? Bueno, de tantas cosas. Básicamente de todo. Tenga en cuenta, Santo Padre, que el pase te tiene que terminar diez y media. Si va a empezar a arrepentir, imagínese. Diez y veinte, diez y media es un abuso. Y bueno, tú sí se tiene que arrepentir, imagínese. Yo soy un poco así, que ando por las nubes, esas cosas, ¿no? Pero no soy malo, Santo Padre. Yo soy malísimo. Soy un poco imaginativo. Soy un poco delirante, si quiere ponerlo así. De tanto en tanto pego un portazo. Pero no más que eso. No, sos inofensivo. ¿Usted, Francisco, se anima a confesar a Marcelo al aire? Sí, no tengo ningún problema. No, pero la confesión. Bueno, pero pueden ser pecados menores. Que sea la pública. Secreta. Sí, sí, sí. Claro, así como son públicos... Pero para nunca, ¿me está metiendo en un pión? Así, no. Aumentamos la reproducción. Aumentamos los likes. Todo esto se viraliza, Marcelo. Ah, ¿usted también está con eso? Hay que modernizar. O sea, que yo me tengo que confesar ahora. O sea, está bien, no mencionar el código penal en ningún momento, Marcelo. Podríamos empezar por alguna cuestión que haya pasado en alguna cancha de golf, por ejemplo. No, jamás. Jamás. Ahí no se cometen pecados. Se cometen errores, pero no pecado. Exactamente. No se puede pecar. Jamás he violado una regla de golf. Nunca. No, no, bueno, violado no. Que están incluidas en un librito interminable que tiene miles de artículos, donde todo está establecido. Y si alguien viola esas reglas, yo prefiero que un tipo robe un banco a que viole una regla del golf. Está bien, pero por ejemplo... Porque un tipo que viole una regla del golf es un deporte que no tiene árbitro. Si el tipo que roba un banco es compañero, entonces está bien. Ah, por supuesto, sí, claro. Porque es para redistribuir. Exactamente. Ahora, violar una regla de golf en un deporte que no tiene árbitro y que la conducta depende de cada jugador, eso es inaceptable. Claro, claro, por supuesto. Igual confesar, ¿es tan contento que hoy no haya venido Johnny? No, 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 no. De ninguna manera. No, de ninguna manera. Nos alegramos por él porque sabemos que, obviamente, será inscripto en el libro de la vida, como dice la Biblia. Ah, claro, exactamente. Se está arrepintiendo. Se está pidiendo perdón. Bueno, voy a confesar algunos pecados. Analice, Pancho, usted. Siempre... Y arrepentirse, Marcelo, fundamental. Sí, sí, siempre y cuando quien me esté confesando en público sea, justamente, nada menos que el Papa. Sí, Marcelo. Está anotando, Marcelo, acá. Bendición. Voy a empezar a anotar, a ver. Bueno, yo no me confieso hace muchos años, desde el colegio primario, y no me acuerdo cómo se celebra este sacramento. Bueno, tenés que arrodillarte y primero hacerte la señal de la cruz y empezar a contar, a alargar todo. Yo te escucho, no te juzgo. El que juzga es Dios. Ok. ¿Y usted me puede perdonar los pecados? Depende. Depende. Bueno, yo ya conté uno acá, públicamente, en broma, pero lo voy a confesar seriamente, que es el robo de una tacita. Robo de una tacita. Eso fue, creo que de lo peor que he cometido en los últimos tiempos. Tacita. Pero, hay una explicación. No se justifique, déjelo eso para el Santo Padre. Claro. No, digamos, porque si vamos a justificar todo... Igual fue una cadena de hoteles, Marcelo, así que está redimido. No, no era una cadena, era un hotel de no cadena. Un golpe al imperio, ya está. Una tacita norteamericana en el Santo Padre. Ah, norteamericana. En el estado de Georgia. Está bien robada entonces, Santo Padre. En la costa de Georgia, en un lugar llamado Sea Island. Eh, sí, no está tan mal. Yo estaba de vacaciones. Ya tenés un rosario ganado, ¿eh? Ahí está. Bueno, yo estaba de vacaciones, Santo Padre, y tenía que continuar mi viaje a Carolina del Sur. Y ahí sabe que a mí me gusta mucho el café, pero odio el café en vaso de plástico y en vaso de papel, porque se recalienta. Y adquiere gusto espantoso, entonces... Marcelo, estás como justificándote, me parece, ¿no? Ya está, ya está. Te choriaste la tacita, te la choriaste. No sigas más, no sigas más hasta ahí. Bueno, ¿anotó? Sí, ya está. Bueno, segundo. Sí. Tengo malos pensamientos sobre algunas personas. Esa es muy buena. Pensamientos pecaminosos. No, 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 no. No, pensamientos hostiles. Qué buena definición. Hostiles. Sí. Esa hostilidad no se lleva a la práctica, ¿no, Marcelo? Claro. No, solo está ubicada en mi mente, en mi imaginación. Ok, pensamientos. ¿Están dirigidos hacia alguna persona en especial? Hacia algunas personas, sí, en general. Sí, sí, sí. Ay, qué lindos son nombres. Con nombre y apellido, ¿no? ¿Los tengo que nombrar? Bueno, podría ser. Ya que estamos... Ya que estamos al aire, Santo Padre. Lo que yo puedo hacer, Santo Padre... Aprovechamos que está Maite y esto aparece en las malas noches. Claro, ahí está, ahí está. Yo lo que puedo hacer, Santo Padre, es confesar el pecado. Pero no el pecador, claro. El pecador soy yo. El pecador es él. Ah, está claro. Pero no confesar a quién está dirigida esa... ¿Cómo llamarlo? Santo Padre, tirria. Ok. Molestia. En malos pensamientos. Sí. Yo lo puedo poner en un papelito, por ejemplo. Lo meto en un sobre y se lo doy en secreto. Es una buena idea. En secreto. Y usted lo sabe, yo lo confieso. Sobre, secreto. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero nos quedamos afuera todos nosotros. Bueno, bueno, pero el padre... Cuidado. Ah, bueno, pero justo el secreto de confesiones... Sobre secreto es la oficina. Sí. Sobre secreto. A ver, pero lo puede abrir. Está Servini de Cubría ya siguiendo el tema, por la duda. Pero no es un delito federal, es un pecado. No se sabe, depende de los nombres que tienen ese sobre. Cuidado. Bueno, ¿y quiénes son entonces, Marcelo? Para haber justicia. No, bueno. No, sin nombres. Orientanos. O sea, por uno que estoy viendo, por un nombre que estoy viendo, me parece que ya si entra, entra la justicia federal. Así que imaginate. Bueno, por ejemplo, Willy, que es mi amigo del alma, sabe todo esto, Santo Padre. O sea, es cómplice. No, es cómplice, ¿no? Sí, sí. Yo he sido depositario de muchos secretos de confesión. No todos, ¿eh? Claro. No todos. Siempre hay secretos que se guardan, por supuesto. A ver, otra cosa más. ¿Usted me acepta esa cuestión de que yo le hago una hojita y se la paso por debajo de la puerta y salgo corriendo? No hay problema, no hay problema. O mandan un WhatsApp, Marcelo, ahora que... No, no, WhatsApp no, que queda registrado. No, no, no. Telegram, Telegram. No, no, Telegram es de los rusos, ¿no? No, y además te digo que debe quedar registrado Telegram. Está malo. Por eso. Después, este... Putin es amigo. A ver, ¿cómo explicarle esto, Santo Padre? Sí. Hasta ahora, el robo de una tasa, pensamiento pecaminoso. Ok. Hostiles. Acá, usted ha visto cosas peores. Sí. Bueno, dentro y fuera de la iglesia. Bueno, después tengo una propensión, digamos, una inclinación en el pensamiento, no en los hechos, a profugarme. Claro, sí. Abandónico. Sí. Eso no es un pecado, eso no es un pecado. No. Bueno, es un mal pensamiento, digamos. Eso no es un pecado. ¿Qué significa bajar? ¿Bajar sin romper contrato? ¿Cómo que no? No, 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 yo no dije de romper ningún contrato, no, 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 no. No, dije que en mi alocada imaginación imagino cosas. Eso no es un pecado. Marcelo, ¿y eso te nace de un día para el otro? Es para agarrarlo a trompada, pero no es un pecado. ¿O lo venís procesando? No, eso es permanente. Es permanente. Ah, todos los días, claro. Te levantás y crees. Escapa. Escapa pone acá. Tiene visos de cobardía. No. No, 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 no. Al revés. No, le estoy contando la verdad, qué cobardía. Bueno, un peronista de verdad nunca lleva en helicóptero, ¿eh? Yo no soy peronista. Bueno. Yo no soy... Se nota. Sí, sí. Por eso te vas antes. Pero, santo padre, ¿no? No se puede mezclar permanente. El peronista se queda hasta llevarse la última gota de todo, ¿no? No, no, no. Propia todo. No haga todo el cóstoli. Exactamente. Gritando desde el camión, desde el camión. Celular inocente. Claro, soy inocente. Me traicionaron. Claro. Eso viene de peronista. Se va. Se va. Y después, qué sé yo, ¿no? No sé si tengo algún otro pecado así grave para contarle. Lo de la tasa, lo de los malos pensamientos sobre algunas personas. Sí. Enojarse con algún jefe en el pasado, ¿no ahora? Eso tampoco es un pecado. ¿Eso es un pecado, santo padre? No sé qué opinará el santo padre. ¿Usted se enoja con Dios? A veces me enojo. Hagan lío. Sí, sí, sí. A veces pelear con el jefe. Hagan lío. ¿Quién dijo? Hagan lío. Sí, sí. Después, este... Yo no sé cómo puede ser considerado esto por usted, pero yo no soy muy religioso. Uh, bueno, ahí hay un problema. Soy Marlona, una persona escéptica. Agnóstico. Peor, peor, peor. No creen nada. ¿Es peor eso? No, no. No creen nada. Acá. Bueno, y les cuento. Entonces, yo me autoeduqué, ¿no? Entonces, un día... Un vago. No quieres leer, estudiar. Leí, yo soy un autodidacta. Entonces, un día, sin saberlo, sin saberlo, fui a la librería del Ateneo, ahí en la calle de Florida, santo padre. Usted lo ubica, ¿no? Sí, qué fuerte, Marcelo, todo esto. Sí. Y yo dije, bueno, voy a comprar libros para autoeducarme. Yo no sabía nada, entonces agarré, cayó en mis manos un libro de un filósofo británico, santo padre. Bertrand Russell. Un tremendo, santo padre, ahí sí. Bertrand Rubica. Sí. Autor de muchas teorías sobre el conocimiento humano. Está atónito. Y esa lectura, santo padre, y la crítica que le formula a Russell al razonamiento aristotélico y de Tomás de Aquino respecto del problema del primer motor. Resumiendo la anécdota, porque ya... Tiene otros pecadores en la fila. Está todo en la fila. Ese santo padre estaba muy solicitado. Entonces, ¿qué te dijo? Eso no me dijo nada, porque yo nunca conocía al señor Russell, solamente lo leí. Y, como yo era un niño, digamos, un adolescente, me influyó mal. Estoy mal influenciado. Esa edad hay que ver el ojito. Bertrand Russell, claro. Yo tendría, póngale, 16 años. Ah, bueno. Ya está. 17, póngale, qué sé yo. Yo pensé que vi una Playboy. No, Bertrand Russell. No. Hace falta avivarlo. Francisco, pero Francisco, ¿cómo es? No, no, no. A mí me dio por ahí. Mis amigos en el que yo ya había sido cheo del colegio andaban con las Playboy, pero yo prefería a Russell. Y vino a pasar que justo di con Russell, que me hizo un lavado de cerebro, santo padre. Y ahí quedé, agnóstico. Bueno, entonces, resumiendo. Robo de una tacita, pensamientos pecaminosos y hostiles. Rajarse antes de tiempo, como todo radical. Pelearse con el jefe. Como metió. No cree en nada. No estudia. Bueno. Muy difícil. Claro, ¿qué le vamos a dar? 18 padres nuestros. Muy difícil. Látigo. No, ¿cómo látigo? No. Autoflagelación. No, pero eso sí es cierto. Autoflagelación. Sí. Que tenga que venir todos los días. Y venir en enero a la radio. Sí, sí, eso lo voy a hacer. No, en enero no. En enero viene. En enero no. En febrero. Sí. No garcarlo a Willy y dejarle febrero. No. Yo no lo garco nunca a Willy. Jamás. Jamás en la vida. Y segundo, no tengo previstas vacaciones en el viernes, a lo menos por el momento. Por supuesto. Muy bien. Anote, santo Pedro. No, anote. Está todo bravo, Marcelo. Anote, santo padre. Diciembre, enero, febrero. Ya que haya confirmado continuidad, es un milagro. Estamos hablando de 2024, ¿no? Claro, claro, claro. Ustedes no se dieron cuenta, pero 2024. Aleluya. 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 Primicia mundial para LAM. No se va otra radio Longobardi. Le podemos pedir al Gato Silvestre que anuncie la primicia de que Marcelo sigue en 2024. Qué buena noticia, Gato. Con qué hashtag hay. Qué buena noticia. Hashtag. Fígoli se queda sin dólares. Marcelo Longobardi confirmó que sigue en Radio Rivadavia el año que viene. Bravo. Gracias a tu padre. Y mirá que va a haber pocos dólares. Se lo va a llevar todo. Lo va a fugar con Pepín Rodríguez. El responsable de la fuga, Marcelo Longobardi. Pero yo no lo conozco a Rodríguez. Yo no lo vi en mi vida. Sí. Te juntaste en Uruguay con él. Lo viste de lejos en el funfún. Lo viste. ¿En el funfún? ¿En dónde? ¿Qué es el funfún, Gato? Un lugar para ir a bailar y a tomar unos tragos. Mirá cómo sabe Willy Goan. Ahí va a cambiar dólares. Gustavo, el otro día estuviste... No, porque no hay que cambiar los dólares. Ahí están los dólares. Están ahí. Estuviste en el bailando el otro día. No. Sí. Bueno, varios periodistas. Fue al piso. El pelado Trebuch también. Bueno, somos varias figuras las que queremos participar ahí. ¿En realidad de que van a ir a bailar? No, el pelado sí. Hubo ahí una oferta y... ¿Pero te ves pelado en esa o...? Me encantaría. Sí, sí. ¿Por qué no? Hacer un baile y en el medio un mini editorial. Ahora, no quiero promocionar mucho porque están otros... Decir, por ejemplo... Perdón, con todo respeto, Luca. Perdón, perdón. Vos sabés que yo te respeto mucho. Pero cortar el baile y decir... Chicos, ¿estamos en el baile por culpa de este gobierno? Eso va a decir. Lo tiene que bailar. Lo tiene que bailar. Una salsa y en el medio... Está haciendo un notón que es que se fue a Salvador a ver cómo vive la bucalización del país. Me gustó eso. Me pueden seguir en las redes sociales. Ahí estoy... El pelado. Bueno. ¿Cómo te gusta salir a la calle? Reportando todo. Sí, sí, sí. No quedarte adentro. Sí, Nelson y yo somos los que más salimos. Salen a la calle. Yo lo respeto mucho también a Nelson. Ah, Nelson también. Marcelo, lo contaba más temprano. Sí. Rockstar, Mick Jagger, ayer en el espectáculo de Tarico. Mirá. Sí, sí, sí. La cantidad de fotos que se ha sacado ese hombre... Mirá. Estaba el Alfa y se sacó más fotos que el Alfa. Sí, sí. Lo aplodieron más que el Alfa. Sí, que no se ofenda a Alfa, pero la verdad que Nelson, un suceso. Una cosa... ¿Te gustó Nelson? ¿Te gustó? Estuvo bueno, ¿no? Total y absolutamente. Totalmente, querido. Muchas gracias. El cariño de la gente. ¿Cómo se escucha Rivadavia, querido? Ah, sí. Muchos saludos para vos, Marcelo, querido. Ay, muchas gracias. Sí, Marcelo. Sí, por supuesto. Sí, Marcelo. Que ir, por supuesto. Con Willy. Impresionante. Qué bella noche de domingo, ¿eh? Sí, sí. Generalmente un domingo es para el corchazo, pero... ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿A las nueve? ¿A las nueve o a las ocho? No, tenemos viernes 20.30 y sábado 20.30. ¿Y los domingos? No. Bueno, vuelve Brandoni. Pero ayer hubo domingo. Ah, porque ayer fue a las ocho porque no estaba Brandonista en la gente. Y el viernes es el viernes, vamos. El viernes es 20.30, vos. Ah, buenísimo. Va Romina Aldana, así que podemos hacerle un lugar a Willy, querido. Salgo corriendo acá a las ocho y llego. ¿Cuál fue el personaje que más te gustó, Nelson, que más te hizo reír? El mío. Un poco de gola, traveso. Se tentó. Se tentó en un momento. Se tentó en el teatro. Sí, se tentó, se reía y había una señora también que tenía una risa muy graciosa. Y estaba en la primera fiesta y tenía una risa, pero muy, muy contagiosa. Ahí está. Ahí se tentó Nelson. ¡Ay, qué risa tan ridícula que tenía! Y la gente, cuando Nelson se reía, se daba vuelta a mirarlo. Me imagino. Claro. El Nelson es Nelson. Porque la risa genera endorfinas. Claro. Eso cura. Es así. Y después Nelson, ¿cómo ha sido tuya? ¿Fuiste a comerte una pizza? ¿Una mila con papá? Una de dorapa en guerrín. ¡No! ¿Sí? No. Un Nelson. Un Nelson gastro. Mirá. Mirá. Es notable. Esa masuda, ¿viste? Esa foto. Que viene con el quesito bien quemado. Ah, mío. Y la aceitina. ¿Con una cervecita? Claro. Después una omepra. ¿Por qué? Antes y después. Un chop. Un chop. Un chop. Que tiene el vasito chiquitito, ¿no? Con la birra bien helada. No, no. Te dan la jarra. Ah, tiene la jarra. Está el guiso. Está el guiso, claro. Cómo estaban los brazucas ahí, ¿eh? Sí, porque claro, cariño. Y Mirta estaba contenta también, entusiasmada con su fecha de estreno, todo. Hay que ver si llega, chicos. El sábado que viene, querida, ¿eh? No sé si llegás, Mirta. Buen día, Marcelo, ¿cómo está? Buen día, buen día. ¿Va a venir usted a mis programas? No, yo no estoy yendo mucho a la televisión. Bueno, porque necesitaría un periodista más para la mesa que vamos a hacer con Javier Milley y con Fátima. Sí, pero pasa que hay un problema entre Milley y yo ahí. Sí, sí, sí. Claro, que Milley no lo... Bueno. ¿Y eso no merecía confesión? No hay buena vibra, ¿no? No, no quiero. No, no, lo que pasa es que, a ver, nosotros le invitamos a Javier Milley al programa, a este programa nuestro que finalizó recién, en la semana pasada, y él optó por decir paso, ¿no? Como diciendo, no tengo interés. No quiere hacer una nota, ¿eh? No quiere hablar conmigo, digamos. Bueno, yo lo pongo escondido ahí en el programa. ¿A mí? Y se aparece como por sorpresa. Claro. Mirta es muy buena reconcencia. Mira, para ser escondido en la televisión. Sí, puede ser un buen show, Marcelo. Sí, sí. Yo acá coincido con Chiqui, ¿eh? Puede ser. Mire, ya tengo, ya sé, vamos a hacer como hacíamos en los 90 con los Midachi. ¿Usted me entra disfrazado de mucama? No. Sirviendo la comida. Claro, claro. Me muero por venir. Sirviendo la comida, como hacía Daddy o Miguel. Y ahí le mete una pregunta fuertísima. Claro, claro. ¿Y esto cuándo vendría a ser? Sábado que viene, querido. Claro. Sábado 30. Si alguien sabe de televisión, es la señora. Sí, lo maquillamos bien. Usted daría muy bien de mujer, querido, ¿eh? Sí, puede ser. Muy bonita daría. Pero gracias. Pero el domingo, tengo laburas todo el domingo, porque hacemos en la radio el programa especial del debate presidencial. Es pasar el debate y comentarlo. ¿Qué tanto hay que trabajar? Ah, bien. Bueno. Que lo cuente Ortega. Hay que decir algo interesante. Hacía un laburán, Nachito. Sí, no, Nachito. Se queda todo el día. Si pasa, pasa, se queda hasta la noche. No, pero pasa que el sábado laburo, domingo laburo. No, el Mirta, no, no. Bueno, para otro programa, para el de otra semana. El segundo programa. Sí, los domingos, San Tejuana, ¿no? Sí. Sí, seguro mide menos que yo. Mirta, si Mirai se entera que yo estoy disfrazado de algo atrás de una columna, se le va a ir. Y el invitado importante es él, no yo. O sea, digamos, otra emboscada. Como en TN. ¿Con quién lo emboscaron? Digamos, o sea, sí, me querían invitar y cruzar con Campanella o con Kobarlov. ¡Con esos zurdos de mierda! Hola, señor Mirai Longobardi. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te saluda, Buen día. Buen día, ¿cómo estás? No, que le pedimos un reportaje la semana pasada para esta semana y... Por favor, que el catering de la mesa de Mirta sea del Ud Grasaso. ¡Ja, ja, ja, ja! El de Barrio Nuevo, ¿no? Claro, claro, los que sirven. Lo vamos a decir auspicia a Ud Grasaso. El mejor hotel para pasar en Mar del Plata. Claro, bueno, y si hay auspicio. Moyano me regaló un collar y, bueno, hay que aprovechar, hay que sacarle plata a los sindicatos. Bueno, Javier, esa determinación que han tomado respecto al programa nuestro, por el público y por mis compañeros, ¿usted la puede revertir? Bueno, digamos, o sea, lo voy a pensar. Cuando quiera juntar votos de viejos meados... No, vamos a decir esa realidad. Che, qué agresión. Los viejos meados son un montón en este país. ¿Sabes qué? Longobardi, no te necesito. Tengo TikTok. No, no, yo no es que me necesite, es al revés. Yo lo necesito a usted para entrevistarlo. Bueno, lo voy a pensar, o sea, digamos. Estás envalentonado, ¿no? Estás medio agrandadito. No, 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 tranquilo, estoy tranquilo. De hecho, me contaban de la producción de La Mesa de Mirta. Están un poco a disposición de mi ley con el tema de tratando de organizar horarios y todo, porque depende de la agenda de él para poder grabar. El programa obviamente va a ir grabado. ¿Qué va, con la novia? Va a ser una mesa, únicamente Javier y Fátima van a ir por... Van a ir porque se conocieron ahí y demás, y bueno, sienten que le quieren... Solo con Mirta van a hacer una nota juntos. El otro día me dijeron, no sé si lo contaste vos, que Fátima le presentó Barrio Nuevo a mi ley. No, eso no sabía. Me contaron eso, que ella fue el vínculo. Ella fue el nexo, digamos. No sé si salió en una nota o en él. Por la vinculación de Barrio Nuevo con el espectáculo. Seguramente, claro, claro, que ellos no se conocían. Ahora, pero Mirta va a tener que invitar a las otras parejas también, a la señora... A Patricia con Yanko, a Sergio con Valena también. Sí, no, quiere un fin de semana cada candidato. A nuestra colega, Cristina Pérez, con... Ah, no, pues sería vicepresidenta. Bueno, esa también. Pero está lindo esa parejita. Es una linda parejita. No, buena idea, Willy, eh, tío. Es una linda parejita. Después a Schiaretti con su esposa, que también es legisladora, ¿no? Claro, cómo no. Sí, claro, claro. Y Miriam Bregman con Del Caño, ¿no? Para mí son parejas. El tema es que no están dando los fines de semana para llegar antes de las elecciones que estén todos los candidatos. Lo que quieren es que estén todos. ¿Qué me den un programa diario, carajo mierda? Con pedidos días. Sí está hecho mierda Canal 13, no tiene nada. Ay, Mirta, estamos al aire. Bueno, recibimos a Carlitos, ¿les parece? Sí, sí, por supuesto. Sí, qué te parece. ¿Cómo estás, Carlitos? Molto bene. Acá está. Gracias, Marcelo, hoy especial, ¿eh? Odisea, ¿eh? A ver, nos metemos en la cuenta de Twitter de Odisea para ver qué tiene hoy el programa. Yo, la verdad, es que no tengo ni idea. Usted se entera cuando llega, como la serie estrella. ¿Hoy con qué vamos hoy? ¿Hoy con qué vamos? Bueno. A ver, atención. Mirá, no dice nada la cuenta de Odisea. ¿No tienen programa hoy? Retuitearon un podcast. ¿Mío? Ah, bueno, está bien. Sí. Semanas en las que pasan décadas. No hay problema. En un editorial de seis días. Chicos, por favor. Por ahí hoy es Pancho Olivera solo. Claro, por ahí Camito está de viaje. Bueno, qué sé yo. Está bien. Un beso a Pancho Olivera, gran periodista. Sí. Como la rema, ¿eh? Como la rema. Bueno, gracias a los amigos de Instagram. Javier Horacio Ferrante, Miriam Beatriz de Cáceres. Marcello dice, buongiorno. Hace seis meses vengo diciendo, el mes que viene me acomodo económicamente y estoy cada vez peor. Soy mi propio Alverso Fernández. ¿Viste? Eso es muy común, ¿eh? Sí. Mario Famá dice, siguiendo con la confesión, el Vaticano instaura una prueba piloto en un pueblo de dar penitencia a través de una tablet. No muy convencido, el cura lo acepta. Viene una señorita y le dice, mi novio me tocó un seno. ¿No? No. Bueno, tocadita de seno, dos padres nuestros y dos Ave María. Ah. Viene otra chica y dice, mi novio... Se va subiendo de tono. Se va poniendo picante. Fue por más. Fue a una zona, ahí, al monte de Venus. Bueno. Bueno, rosadita por esa zona, tres padres nuestros y tres Ave María. Bueno. Viene la tercera y dice, mi novio... No. ¿Cómo lo va a enmascarar esto? Tenía las llaves del paraíso y entró. La logró abrir. Pero una puntita nomás. Carlos. Y entonces ahí el cura dice, anda, decile a tu novio que te la... No. Toda porque me da con decimales. No. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, muy buen comienzo de semana, dice Carla. Nos van a excomulgar, ¿eh? Sí, sí. Premio Santa Clara de sí, nunca. El amigo Marcello Colón dice, va un tipo a una farmacia y le dice al farmacéutico, ¿me puede vender un preservativo? Porque esta noche voy a cenar con la familia de la chica, con la que salgo desde hace tres meses y después seguro tengo acción. Mientras el farmacéutico lo atiende, el tipo se queda pensando y dice, bueno, mejor deme dos porque creo que tendré mucha acción. Llega la hora de la cena y aquí tenemos al tipo comiendo sin quitarse el saco, con el cuello subido y la cabeza agachada. Al terminar, cuando salieron de la casa, va la chica y le dice, Juan, no sabía que eras tan tímido. Yo tampoco sabía que tu papá era farmacéutico. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Due guance rosse, rosse como me.